Tenemos la gente CONAE acá, técnicos, dando un lanzamiento al ciclo 2013, explicándole un poco a los chicos del ciclo superior cuál va a ser la metodología de trabajo de este año, para proseguir con lo que iniciamos el año pasado, que es el relevamiento en los campos de productores, de la zona de influencia de la escuela, en el campo propio de la escuela. Así que justamente hoy estamos iniciando todo esto como para darle forma, y quizás ya en mediados de mes o en abril comenzamos ya con la rutina de quincenalmente salir a hacer ese tipo de relevamiento. Así que sí, continuamos con eso, estamos empeñados en seguir trabajando, yo creo que es un aporte muy valioso que le hacemos a los estudiantes y a los futuros técnicos, con todo lo que tiene que ver con la medición satelital, la interpretación de datos, de imágenes satelitales, así que con eso estamos empeñados en seguir. González agradeció luego las mejoras introducidas por el municipio en el camino de tierra que conduce la escuela, como así también la presencia de personal policial y de tránsito, pero advirtió que se necesitará mayor seguridad cuando la luz diurna sea corte. Este año hemos pedido como todos los años con la colaboración del municipio, realmente han limpiado la zona, han arreglado la calle, la luminaria está completa, hasta dos días atrás que yo he pasado estaba completa, así que para las condiciones que está, yo creo que son las mejores que se pueden lograr. Ustedes saben bien la lucha nuestra que es lograr el asfaltado del ingreso, para que no tengamos los inconvenientes, sobre todo los días de lluvia. En las condiciones que está yo creo que son las mejores, aspiramos a una solución definitiva. Es más, te digo, estamos teniendo reuniones de padres y estamos planteando que los días de lluvia, hasta que desistan de mandarlo a la escuela porque hay que hacerlo por ruta, con el peligro que ello conlleva, así que, pero lo que se pudo hacer es lo mejor. Y lo único que sí, hemos solicitado también la presencia de personal de policía de tránsito, hasta ahora no lo tenemos, ya ayer hemos tenido un problema con un alumno que fue atropellado, sin daños, sin problema de gravedad, por una chata también de los padres, que también le reiteramos tanto a los alumnos que a los padres, que en el horario de ingreso, a veces es preferible llegar cinco minutos tarde y no que tengamos que lamentar algún problema como el de ayer. Pero yo creo que empezamos con normalidad, con mucha matrícula, que también eso hace que esos horarios picos sean muy difíciles, muy difíciles. Pero bueno, esperamos que la colaboración de la municipalidad y de la policía que también... La policía de la provincia. La policía de la provincia que todos los años hace la custodia. Bueno, este año todavía no he visto, no he visto en lo personal, no he visto presencia. También apelamos a ello para que tenga presencia, sobre todo a la mañana, que es un horario... todavía hay luz, pero ya en poquito tiempo más vamos a tener la falta de luz natural. Entonces necesitamos presencia de controles ahí en ese horario.